Vamos a ver cómo podríamos compartir un archivo PowerPoint desde Blackboard Collaborate. Bien, para ello, desde la página principal de Blackboard, en la parte inferior derecha, tenemos el botón morado o rosa, que es el que abre el panel de Collaborate. Y aquí es donde tendríamos diferentes opciones, como era la de chat, la de asistentes, compartir y ajustes. En este caso, esa opción la vamos a tener aquí en la de compartir, que sería este icono que tenemos. Bien, y en este caso, la opción de compartir, la forma de compartir un PowerPoint sería utilizando la opción compartir archivos. Vamos a abrir aquí. Aquí podríamos tener otros archivos que hayamos utilizado ya en nuestra presentación, pero nosotros o bien arrastramos el archivo PowerPoint aquí dentro del recuadro, o bien podemos pinchar dentro del mismo y seleccionarlo desde nuestro escritorio o donde tengamos el PowerPoint. Seleccionamos el archivo de PowerPoint, le damos a abrir y entonces empezará a hacer la carga y a continuación convirtiendo a un formato manejable por Blackboard Collaborate Ultra. Esta carga, esta conversión puede tardar incluso hasta, es posible que en un par de minutos, entonces lo lógico sería que hubiésemos hecho la carga previamente a la videoconferencia, es decir, que hayamos entrado antes, hayamos hecho la carga de todos nuestros archivos y ya se quedan ahí en este lugar y ya simplemente luego después cuando lo necesitamos vamos, pinchamos y ya lo podemos compartir y no tenemos a todo el mundo esperando un par de minutos a que carga y convierta el archivo. Pues nada, seleccionamos, nos aparece aquí, seleccionamos el archivo en cuestión que queremos compartir y pulsamos sobre el botón compartir ahora, pinchamos, nos aparece una lista de todas las diapositivas de que se compone el PowerPoint en cuestión y seleccionamos la diapositiva por la que queremos empezar y esa diapositiva ya es compartida y ahora ya está visible absolutamente para todos los participantes de la videoconferencia. También nos aparece en la parte inferior pues el típico botón de para pasar a la siguiente diapositiva ya sin ningún tipo de problemas o volver a la anterior, lo que consideremos. Siempre vamos a tener también los botones de acercar, de alejar, maximizar y volver a tamaño 1.1 si es necesario o incluso también tenemos los botones de lápiz si quisiéramos hacer algunas cosas como por ejemplo subrayar determinados detalles o escribir un texto o hacer cosas en diferentes colores.